Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Ricky por renunciar! ¡Gracias!